Y vamos a llegar a Santa Ana solo a puro Rai, sin gastar ningún 5, solo pidiendo Rai. Rai! Subite, subite, subite! Sí, 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 sí! Rai! Sí! Subite, esperate, esperate! Se llegó el video que tanto estaban esperando, pidiendo Rai hacia Santa Ana. Ahora es un nuevo día de grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Renabrero, pueden llamar de todos mis nombres. Mi nombre es Manuel Hernández, pueden siempre los más viejos. Y bienvenidos a una nueva Trecha de la Aventura. Bueno señores, esto es uno de los videos que nos estaban pidiendo, porque se los debíamos. Le habíamos dicho, vamos a hacer un pidiendo Rai. Estamos acá ubicados en el Parque San Martín, acá en Santa Tecla, porque ya hay el camino rumbo a Santa Ana. Y vamos a llegar a Santa Ana solo a puro Rai, sin gastar ningún 5, solo pidiendo Rai. ¿Será posible eso viejo, que pueda llegar hasta Santa Ana sin gastar un solo dólar a puro Rai? Sí, yo creo que sí. Y este video va dedicado a todas esas personas que más de alguna vez nos hemos quedado sin pasaje. Y ha tocado pedir un aventón a saber hasta dónde nos pueden dar. ¿Qué tan buena gente es la gente salvadoreña? Ahorita se lo vamos a demostrar, porque hay gente que tiene muy buen corazón. Nos gusta no solo valer nosotros dos, sino que este personaje que ustedes ya lo van conociendo, ya se lo pueden. Es bien famoso ya en el canal por los caminatas, por andarle a un equipo que no pasa de lo mismo. Es bien famoso por eso. Así que tenemos el placer de estar nuevamente con... ¡El Pando! Esa es su entrada triunfante. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Pato? Bienvenido a un nuevo video. Se ve decidido. ¿Cómo que me he bañado, de verdad? Sí, te ves como que te ha bañado. ¿Te veo como con los cheles todavía? No, no, te ves bien, te ves bien. Lo veo como que sí durmió anoche. Sí, como que medio dormido anoche. Como que está en una relación de amistad. No, viejo, mira, la verdad, emocionado, porque se viene un tipo de video diferente que al menos yo nunca he hecho. Pero eso es lo extremo, a mí vos sabes que me pasa a lo extremo. Lo extremo. Siempre hacemos los caminando con vos, pero en esta ocasión va a experimentar cómo es pidiendo radio. Y nosotros ya hicimos uno, va, que lo hicimos hasta Santa, hasta el Puerto de la Libertad. Lo hemos hecho desde aquí, desde la capital hasta el Puerto de la Libertad. Más específicamente al Tunco. Y sí se pudo. Se pudo. ¿Vos crees que se va a poder? Sí, a mí se puede. Sí. La ruta sería la siguiente, para que la gente vaya entendiendo. Vamos a pedir por lo menos radio ahorita hasta la delicia. La gasolina donde empezamos el caminando de la vez pasada. Van a haber tramos caminando y tramos en carro, va. Y de ahí sería bajar toda la carretera de los chorros a raiva. Hasta el poliedro. Y del poliedro seguimos hasta los urdes, va. Así vamos a ir. Muchas personas decían, hey, ¿por qué onda el pato no es en video y solo aquí? Lo que pasa es que el pato, para este tipo de videos que los caminando, que los rides son como... Son cansados. Son cansados, no. Y son bien marca de chavetados, ¿me entiendes? Y en el canal del pato nunca grabamos porque no nos queda el chance. Pero yo le dije, pato, hay que sacarnos en tu canal, hombre. Nosotros queremos tener el privilegio grande de abrirle el canal. Vaya, entonces, este ride hay que comenzar a pedirlo, ¿estoy ya? ¿De qué de los camiones nos llevaría? No sé. Digámosle. No cabemos. Ah, pues digámosle. ¡Matro! Va yendo, va yendo. ¡Matro! Subiste, subiste, subiste. No, andate, quítate todo. La decepción. Está pegando, no. No pude ir, Ricardo, hombre. Lo vi, lo vi con miedo, pato. Había arrancado, hombre. Sí, lo vi con miedo, va. Era así, lo chivo, irnos ahí. La idea es hacer la famosa seña de... No, pero yo digo que un camioncito de eso, mira, de baranda, ve. De baranda, va. Ah, de baranda. Hasta la uno. Hemos vuelto a los años 2018 con la mochilita, ve. ¿Qué es ese? Ese, 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 ese. Decirle, decirle. Ah, no. No, no quiere a Ray. Decirle. En serio, ¿cómo le va a hacer? No, de ver a patita no. ¿Cuánto le vean estas patas de pollo? No lo va a querer. Me la hemos traído a René, díjate. A René, rápido, lo sube. La policía, celé, celé a la policía, celé a la policía. Tal vez no está en Ray. No te dejan, no te dejan, no te dejan. Ray. Ay, Dios. Es porque me vieron tancado. Vaya, esa, ese, esa, Iluf. Ray. Ay, pero nos lleva ahí. Ah, nos lleva ahí, es cierto. Hagámosle parada al bus y le decimos que nos dé Ray. Ah, vamos allá a la parada, si querés. Ah, vale. Vamos allá, pues, vamos allá. Bueno, nos venimos acá, a ver si nos den Ray. Ah, a ver, bro. Este es la 101A, sí. Vale, la idea no es pagar nada, que nos den Ray. A ver qué tal, qué tal, muy grande. Decirle. Sí, pero. Es que es una de las deliciosas. Ah, eso, es bello. Qué rico, viejo, subiste. El primer paso. Vaya, viste, que puede, viejo. Subase, ¿y este dónde llega? Allí, por la, allí el punto. Hasta ahí, por la, la gasolinera. Ah, que la gente no vaya a decir que hemos podido pasar, porque era puro Ray, bro. Ahí lo vieron. Sí, puro aventón. Ya ven que para que vean que hay gente de buen corazón. Allá va el brother con todo. Los motoristas siempre andan, y la mujer en el espejo. No, Andrew, dice, bro. Ah, puede ser. Sí. Ah, es el hijo. Ah, es el hijo. Suena Karol G. Los hombres por fuera. Los hombres por dentro. Bueno, llegamos. Vaya, mira. Con Ray todo se puede. ¿Qué recuerdos le trae para todo este lugar? A volver a caminar. Vamos. A la caminada que nos dimos hace un par de días. Por aquí, aquí se empezó. Aquí se empezó. Pero gracias a Dios de sales con Ray. Sí, miren, ese día fue muy extremo. Si no han visto el video, vayan a verlo. Caminamos por toda la carretera de Chorro de madrugada. Vaya, ahora aquí yo creo que esto es lo difícil ahorita, vos. ¿Quién nos pegó un aventón hasta el poliedro? ¿Ceres? ¿Aquí ves? Es que está difícil que alguien te pare aquí, va, men. ¿Cómo no? ¿Y hasta dónde le decimos? ¿Hasta el poliedro? Hasta el poliedro. Ajá, que creo que todos los que van aquí me han decidido a bajar, va. Vaya, miren, vamos a empezar a pedir Ray a las 11.59 de la mañana. Vamos a ver cuánto nos tarda. Mirá, a ver cómo vamos, creo que va a bajar. Vaya, ese, ve. ¿Ya ves? Hasta con más odio, va. Pato, si usted lo hace por atrás. La nariz le vuela. Ahí viene, ve. ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, lo hicimos! ¡Súbite, súbite, súbite! ¡Súbite! ¡Eh, qué dices para acá, no! ¡Vamos! ¡Hasta el poliedro, va! ¡Hasta el poliedro, va! ¡Uy! O sea, que todos los chorros vamos a bajar gracias a él. ¡Qué bonito, va! ¡Y hasta ahorita dos busitos nos han parado! ¡Dos busitos, va! ¡Me va a entregar el visto, no sé si los tiros del norte, va! Pero bueno, le decimos a Brody, gracias a él. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Ey, qué te pasa bien, cara! Estamos llenando ahorita el poliedro, así que hemos logrado. ¡Ah, vamos! ¡Vente, bro! Ya le está viendo ahí que qué bote se va a bajar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena onda, brody! ¡Qué maldioso! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Vale, madre, madre! ¡Pero, tío! ¡Vaya! Y ahora, ¿qué onda? ¡Ah! ¡Aquí ya va a leer, oye! Tienes que buscar la ruta que va para Santa Ana o por lo menos a esa que va a que salte, preguntemos. Un picachón de mí que nos encontremos para algo. ¿Y esa cree que va al delvido pico? Sí, yo creo que sí. Se ve un picachón parado a saber si... No, no, pero no. ¿No está estacionado? Por lo menos hasta el delvido pico que nos ha hecho. Al delvido pico, ajá. Nosotros tenemos así, por lo menos viene una grúa, mira. ¡Una vieja no sirve eso! ¡Una vieja no sirve, hombre! Es que te ven en el tallo, pato, y nadie te va a querer parar. Ni a mí tampoco. De haber sido de la Alianza, de verdad. ¡Ay, que ya vemos! Tu camisa del Paz, eh, hermano. Es que aquí también difícil que te paren los carros, va muy rápido. Hace el sueño. Pura coaster va a ser. ¡Tú, tenemos que ver! Pero lo importante es que lleguemos pidiendo rail. Sí, sin gastado. ¡Ahí viene la SIEMBE! ¡Va! Digámosle a ese loco, que nos dé hasta el pico, hasta el pico. ¡Aníkel! ¡Vamos! ¡Ya ya estábamos! ¡Que hasta el pico, hasta el pico! ¡Hasta el pico! ¿Crees que no te rayas el pico? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Te queremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienes que se ha pasado a subir! 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 Buena onda estos locos. Pues sí, buena onda. Es más difícil grabar con esta cámara, así que vamos a pasar a largo pro para que sea más práctico. Ahora sí, vamos hasta el despido. Bueno, pasamos de cámara, ahora sí. Vamos a intentar ayudar. Y hasta donde llega este, va. ¡Arce, arce, 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 arce! ¿Para dónde vago? A ayudarse. A ayudarse, va. ¡A ayudarse, suba, suba, suba! Más tan niños se anda vendiendo, mira. Tres por el dólar, es tan bueno, va. ¡Denle, denle, denle, denle! Sí, hasta el momento del transporte que nos hemos subido siempre llevan buena música. Sí, va. Ese es característico de cada uno de los transportes de El Salvador, siempre llevan música. Mira, hasta el momento, ¿cuánto nos hemos ahorrado de pasaje? Yo creo que unas tres horas cada uno. ¿Cuánto cobran hasta esa arce? A ver, va. ¡Ah, pero no sé cuánto cobran! ¡60 centavos esa llave! ¡60! De verdad desconozco cuánto cobran. El bote de San Salvador a Santa Ana, vale como... Y por ahí viene la policía, vea, vea, no pararon. Es que tiene que ver su artudo, vea, para parar el pato. Vale como... Desde aquí desde San Salvador hasta Santa Ana. Y la especial vale como $2.50. $2.50. Sí, la que lleva... ¡Oh, fíjate! Bueno, pato, aquí se nos queda el pato. Los hombres de bien, vámonos nosotros, gata, ¿eh? Bueno, anda porque se sube la seguridad de pronto, sí, a... A vigilar que todo esté bien, ¿va? Sí, la verdad que sí. Sí, está bueno, vaya. Y apuró Ray también, mira. Apuró Ray. Bueno, vamos entonces, pues hasta el despido pico. ¡Avisa, avisa, avisa! Ahorita estamos a la altura del encuentro. Oye, me siento, me siento bien, fíjate que lo estamos logrando. Yo creo que lo trabaja hasta la unión, fíjate. Y me imagino de Santana, la unión pasando hasta el Salvador a puro Ray. Se puede, se puede, ¿eh? Se puede, ¿eh? Se puede, ¿eh? Se puede, ¿eh? Se puede, pero no lo va a hacer así en un rato. 15 mil likes. Todo un día, ¿eh? Todo un día, ¿eh? No, no, todo un día, no. Dos días. 20 mil. 20 mil. Una vez que den, ¿cuántas piensas este video? Que estos viste sobrepasen va a ser 50 mil. Sí, bueno. Y se hace, ¿no? Y se hace, ¿no? Y se hace el pidiendo Ray de Santa Ana. Si les gusta este tipo de videos de Pidiendo Ray. Compártanlo con sus amigos. Que este video llegue a buena cantidad de vistas. Y si llegan unos 20 mil, ¿eh? Que van a llegar a 20 mil likes. No, no lo podemos hacer. Y también que nos motiven. Sí, que nos motiven. Porque algo arriesgado, me nate. Estuvimos a punto de perder al pato a medio camino. Sí, ¿no? Sí, ahí es bueno. Suba, suba. ¿A dónde? Para apararse, vamos. Dele, dele, dele. Vaya. Eso. Ahí, ahí, padre. Él es el favorito. No, mami, yo no sé. Anda, vea el pasaje acá. ¿Dónde lo llevo? Ya, vea. Es que tenga miedo, amor, y que no vas a caer. Ahí puso que el pato lo van a llevar, fíjate. Es cierto que él lo lleva. Allí en el perico, ¿no? ¿En el perico? ¿Dónde es ese? No sé. No sé dónde queda. ¿Dónde es eso? A ver, ¿dónde es, pavo? ¿Dónde dice? Ahí nos avisa, nos avisa para gritarle. Ahí nos avisa, ahí. Ahí lo voy a avisar. Ahí están los comedores. Ah, los comedores cabal, ahí están. Sí. Disculpen esta cosa hablando con nosotros. Estáis. Acá estáis. Ahí en la otra, ahí estáis. Ya estáis. Vaya, vaya. Y la otra. the other. Avisa, avisa, avisa. Avisa, avisa. Avisa, avisa. que se le queden los jocotes, espérese, ah no, las tortillas, de majestad, te quedo en unidad de espato suba, 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 la vacía y con seguridad, va, baja, baja, gracias, gracias por viajar con nosotros, listo, te esperamos pronto, suba, 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 con seguridad incluida, suba, suba no, no hemos llegado así al despido pico, así que vamos a ver quién mandó el rayo ahorita, porque no queremos abusar del brother, porque no le habíamos dicho hasta acá y somos personas correctas, ah, aquí está la focusería, vamos a esa focusería de acá, quiere que hagamos un video, ya sabe, comentarios, gracias, muchas gracias bueno, nos quedamos hasta acá, fíjate que los suscriptores pueden pensar que traemos policía tras de nosotros, va, pero no, mira, ya se van, ve, ahora busquemos hasta dónde, hay que decir hasta dónde, es que yo creo que el rayo funciona, decías hasta dónde, va, hey, denme rayo hasta allá, va, esto ya ellos saben, pero si le decís, denme rayo hasta Santana, ay, bueno, aquí es un pica, es cierto, sería chivo, fíjate, pero creo que aquí va a estar más difícil, pero ya hemos avanzado algo, sí, a ver, ya vamos, sí, íbamos más de la mitad, creo yo, no, sí, sí, a ver, bueno, a ver, vamos a esperar entonces un camioncito, con un pica que nos dé rayo, bueno, vamos a comenzar a poner las pilas para pedir rayo, tenemos la fe, la convicción y con la suerte del pato y del faz, que si nos den, estamos perdidos, hasta el pato hizo la cara, él sabe, él va a su equipo, pero él sabe que no es lo correcto, uno de esos, ve, el de la basura, el de la basura, ahí guindado, vámonos no, nada, él, 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 nada, está difícil, no nos queremos ir en otra 100 porque, uy, a ver, es que eso es el problema también aquí, que los carros que vienen de acá no se pueden parar de la nada, es cierto, mirá, viene uno, mirá, ese, ese blanquito, ve, la grúa, la grúa, no, ahí va a jugar con carros, es que nos movemos más allá, ah, va, 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 es cierto, vámonos allá, pues, vayan dejando una buena cantidad de like a este video, si quieren que hagamos otro pidiendo rayo, más lejos todavía, no sé, puede ser de pronto de San Salvador a San Miguel, ese tanque, arriba irnos, así, jajaja, vamos, 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 que se puede, vamos equipo, que se puede, ahí viene ese, viene ese, no, no, tan rayo, no, dice, ahí viene, ahí viene, ay no, me ilusionó, me ilusionó, allá era, sí, allá era, ya ves, pato, aquí no es lo conveniente, ese era, está difícil, está difícil, va, pero hay que, hay que enseñar a la gente que sí, se puede, sí, se puede, si podemos, salvadoreños, si podemos, ese azulito, ese azulito, ve, ay, ay, ese estaba perfecto, ay, mate, que parece que no me ha dado rayo una de esas, ese, 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 fíjame, ray, ay, ya está, mirá, ese azulito se paró, ve, no, en serio, chido, ve, rayo, rayo, que no se abusa, sí, que no se abusa, ya no, man, sí, porque, porque, porque se ve muy chafa, sí, man, está muy fácil, man, está muy fácil, hay que sacar uno, mirá, ya se está quedando, nos pueden dar para allá, ese, 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 señor, rayo, sí, sí, paró, sí, paró, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, la gente se va a perder risa, me emocionaba, Yo es bien feliz, fíjate, ya le hicimos, Diego. ¿Cómo corríamos, Neto? No, es que el señor buscando un viaje anda, yo, yo. Mira, lo declaro, lo declaro, por la mala señal. ¡Ray! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ray! Nada, bro. Gritales, Ray, para que escuchen. O sea, ¿cómo se arabo? No sé, ¿cómo? ¿Pero los tiempos han cambiado también? Creo que sí, pero cuesta. Cuesta, cuesta. Mira, aquí el bien de donde ha dado Ray, fíjate. Ah, vea, aquel la estaparon. No, no se dan turbio, si ven a tres chicos de bien. ¡Ay, esa grúa está perfecta! ¡Esa grúa está buena! ¡Ray! ¡Ay, que va para allá! Pero al menos no hizo caso. Sí, lo hizo. ¿Vos también, Ray? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué bot? Motivándose. Sí, me voy a motivar yo solo. ¡Hey, Ray! No nos quiere caer en nada. Bueno, Ray. Me voy a sacar la pierna, dice Miquel. La pierna yo. No, me voy a pegar los pajaros seguro. ¿Qué pierna el Don Pollo? ¿Cómo que? Ahí está, man. Allá, va. Allá dice, vete. Están diciendo, pato. Ellos dijeron, allá dijeron. Como que aquí no puedo parar. Vámonos allá. Tres, por favor. Sí. Vaya, ese es. Es que aquí no nos van a parar. ¿Cómo nos van a parar aquí? Pero sí. Vámonos allá, ve. Allá, allá páramos. Nos hemos movido. Uy, a mí los mosquitos me están siguiendo. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Están fijándonos, Ray? ¿Está bien? Sí. Esperate, sí. Subite. Esperame, esperame, esperame. Subite, subite. Esperame, esperame, esperame. Espera, espera. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!